Bueno, vamos a arrancar con un tipo increíble, un maestro, un profesional. Hombre, un descreste este tipo, lo estoy siguiendo en redes sociales y estoy maravillado con el señor Jorge Ocampo. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Sí, ¿ustedes cómo están? ¿Qué más? Saludos a Paola, Gabriel, Joaquín y gracias por la invitación. Bueno, arranquemos por eso que tenés a tu espalda. Un recorrido por esas obras que has hecho. ¿Cuánto llevas haciendo caricaturas? Exactamente 40 años. Yo empecé la primera caricatura, la hice para el colombiano hace 40 años en el suplemento dominical. Y ahí seguí, seguí, luego me fui a vivir a otro país de Estados Unidos y ya fui creciendo, estuve en varios periódicos, revistas y bueno, ha sido una aventura muy bonita y le he sacado mucho gusto a esto. Y ahí voy con eso. Llevas dos días apenas. Ah, no. Un buen recorrido, un buen recorrido. Pero es muy interesante porque este arte de hacer una caricatura requiere de ser una persona muy observadora, de fijarse en los detalles que hay en cada cosa para poder resaltarlo. Porque según entiendo yo, la caricatura es eso, precisamente, resaltar las características de una persona o de alguna cosa que uno quiera registrar. ¿Qué más se necesita para hacer una caricatura? Bueno, vos sabes que la caricatura es una expresión gráfica, física, oral, de cualquier evento real, ¿cierto? Y uno lo que hace es sacar de una realidad y volverlo jocoso y divertirse uno con eso. Algunas personas lo utilizan para hacer daño, pero por ejemplo, los comediantes, por ejemplo, Félix Urbaga, que es un gran amigo mío, saludos, es un caricaturista de la comedia. Montecristo fue un gran caricaturista de la comedia. Los trovadores hacen caricaturas con su trova, que son muy geniales. Los imitadores. Y ahora nosotros que con un lápiz hacemos cositas de esas también. Jorge, me imagino que las primeras caricaturas fueron, no sé, profesores, familiares. ¿Cómo arrancaste? Esos recuerdos de las primeras caricaturas te regañaban, te felicitaban. ¿Cómo fue? Claro, como todo el mundo en el colegio, así empiezan los cuentachistes, los imitadores, imitando profesores, compañeros. Yo me sentaba a dibujar, hermano, y voy a dibujar al profesor. Y me iba bien, tenía buenas líneas, voy a dibujar a un compañero. Una vez un profesor me pilló dibujándole, me dijo, de castigo se va a quedar toda la tarde dibujando a todos los compañeros. Y me tocó quedarme pintando a los compañeros, fue chévere. Y una vez yo empecé como una apuesta, yo estudiaba en Bellas Artes y salía todos los días a las 11 o a las 12 a tomar café con un amigo. Y yo le dije, no, a mí me gusta más la caricatura. Yo estudiaba pintura y diseño gráfico. Y me gusta la caricatura porque me gustan las cosas rápidas. Y empecé a pintar y dije, algún día voy a ser caricaturista. Y me prendí el colombiano, que ahí no me dan una oportunidad y me la dieron. Y aquí voy. Qué bueno, la caricatura además da mucha felicidad a las personas que la reciben. Cuando yo he hecho algunas caricaturas, me han hecho algunas caricaturas de verdad. Es como regalar felicidad y regalar algo ahí como que de verdad te representa, pero en una forma muy exagerada. Qué chévere. Además de ser caricaturista, también es ilustrador. A ver, cuéntanos ese recorrido que tienes. ¿Qué otras carreras tienes? Bueno, yo estudié diseño gráfico, pero lo ejercí poquito porque cuando yo terminé en Bellas Artes, en ese tiempo salió la tecnología y yo me aborré mucho con la tecnología y me dediqué más al lápiz. No soy muy ducho en eso. Por ejemplo, yo conocí un caricaturista muy famoso que se llama Guillermo, que salía en todos los cuadernos, hombre. Bueno, me olvidó. Muy famoso argentino. Y este hombre, en todas las portadas de los cuadernos estaba. Y una vez le preguntaron, ¿usted por qué no hace en computador los dibujos? Yo lo que hago son obras de arte. Entonces, la idea es no coger y hacer en computador cosas que lo hace el computador, sino lo que uno lo va sacando de la imaginación. Es como un trovador, ponerse, coger un computador y copiar todo lo que tiene ahí, ¿entiendes? La idea es imaginar y crear. Jorge, pasemos a otro campo, a otro tema. ¿Quién es eutanasia? Eutanasia se peda rico. Esa es mi esposa. Me ha ido muy mal en esta cuarentena. A mí ha ido difícil con esta cuarentena. Pero ahí voy, ahí la vamos. Por ejemplo, yo ayer le dije, amor, vea, ya vamos a esta cuarentena, ya es como un mes. Y me hemos hecho el amor. Entonces, ¿qué? Eutanasia, hágale, pues, no están los muchachos aquí. Dele una bececita. Y bueno, hágale, pues. ¿Qué número tiene usted el terminado en la cédula? Y yo, el ocho. Me iba a ir tan de mal a mi hijo. Oye, el pico y cédula termina en cinco. Le toca al vecino. ¡No! Yo le dije, usted a mí no me quiere. Usted a mí no me quiere. Usted por la mañana saca los perros. Anoche saca los perros. Por la mañana y por la noche. Y a mí nunca me saca. Dijo, yo no sabía que a usted le gustaba orinar en la calle. Ni hubiera dicho. Ya me hubo con eutanasia. Me ha dado mucha línea. Pero bueno, ella es rejita. En estos días bajó la basura. Y cuando subió toda contenta. Y dijo, ay, amor, tan feliz. Imagínate que un señor me eche un piropo. Y yo le eche un piropo. Y me dijo, sí, me eche un piropo. Y yo, ¿qué le dijo? Me dijo, adiós, muñeca. Y yo, la confundió con chulqui. ¡No! ¿Qué crees? Ella es formalita y no quería y me cocina muy bueno. A ver, contextualizarnos un poquito acerca de todo eso. Eutanasia es su esposa, como lo menciona. Pero ¿de dónde surgió? ¿Por qué? ¿Dónde sale? ¿Qué pasa con eso? A ver, yo como caricaturista lo hice pues siempre. Pero yo llevo mucho tiempo escribiendo, vaya, yo algún día voy a hacer comedia. Y me presentaron esa obelicia varias veces y algunas veganes. Y bueno, poquitas, pero estuve ahí. Y una vez me junté con Puntilla, un amigo nuestro, en común con Félix y mío, Puntilla. Entonces él tiene una tienda en el centro. Yo estaba recién llegando a Estados Unidos, hace como año y medio. Y me fui con él y me dijo, dale, 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 apúntate a la comedia. Y saqué mis cositas y fui empezando. Me daba mucho susto el micrófono. Pero me fui soltando, me fui soltando y fui dándole vida a ese personaje de eutanasia. Y después de un tiempo, a finales del año pasado, yo no vuelvo a hacer comedia, me voy a dedicar a descansar. Y después yo dije, ¿qué? A los negocios, yo estoy montando un restaurante. Y después, en estos días, pinté esta sobre el coronavirus, el de la Estatua de la Libertad. No sé si la ven. Sí, la vemos. Esa foto le dio en tres días la vuelta al mundo. Me llamaron de Nueva York, salió un periódico de México y me invitaron a un festival en Irán. Con esa caricatura, no sé cómo llegó y dio la vuelta. Entonces, llegué yo y dije, voy a volver a pintar. A partir de ahora, voy a volver a pintar. En los tiempos que yo hacía caricatura, era feliz. Yo leí, yo pintaba artistas, de toda la gente, políticos, y la gente era muy contenta. Y yo dije, si eso me dio felicidad a mí, vamos a volver a hacerlo. Y la comedia le voy a dar por los laditos. Pero eutanasia, una vez se me ha ocurrido, ¿qué nombre le pongo a esta persona? Y yo dije, eutanasia, se pega rico. Y ahí quedó. Jorge, te vamos a pedir un pequeño favorcito. No te apoyes en la mesa. Sí, eso, ahí alejadito. Alejadito porque siempre nos movemos. Ese regaño me despeinó. Jorge, hemos visto que has tenido la oportunidad de entregarle tus caricaturas a muchos personajes famosos. ¿Cómo haces? ¿Esperas que vengan a Medellín, te los encontrás en otro país y ahí mismo salís corriendo? ¿Cómo ha sido la oportunidad de tener a Gilberto Santa Rosa, por decir algo, y entregarle la caricatura? Bueno, aquí en Colombia he pintado ciertos políticos y ciertos artistas, pero cuando yo llegué a Nueva York hace 20 años, en el 2000, yo inmediatamente al año me coloqué en una revista que llamaba TV y novelas. Y la directora se hizo muy amiga mía. Yo entré a poner una apuesta con ella. Ella me dijo, si usted me presenta una cosa bien buena y distinta que no es la revista, le doy respuesta. Y me dio una página y al año me dio dos páginas. Yo tenía para Anduleando con Ocán. Entonces era una página de entretenimiento. ¿En qué año nació Julia Iglesias? La canción más famosa de Fulanito. ¿Quién actúa en esta novela? Diez preguntas, una caricatura y cosas curiosas. ¿Sabías que Fulanito no nació en este país y no en este? Y cosas así. Y entonces ella me dijo, va Fulanito para Nueva York a hacer una grabación. ¿Quién tiene la caricatura? Y dice, anda, entrega. Y entonces yo voy a almorzar con Shakira, desayunar con Julia Iglesias. Y vuelo más de vuelo. Entonces me dio un caché muy bacano. Y entonces yo llegaba y le entregaba las caricaturas. Y fuera de eso yo trabajaba aparte en una marquetería. Entonces yo enmarcaba eso y quedaba hermoso. Ah, claro. La revista me pagaba a mí y los artistas quedaban con eso. Y algunos me llamaban, ve, pintame al esposo, pintame a la novia, pintame. Y fue bacano. Yo ya conocí gente muy querida y me di mis voces. Qué chévere. Te entregabas el paquete completo, caricatura y enmarcada de una vez para colgarla en algún espacio y tener el recuerdo. Jorge, ¿qué estás haciendo ahorita por esta época de cuarentena en la casa? A ver, cuente. ¿Nos está dedicado a mucha caricatura o también ha explorado otros campos como lo hemos hecho muchas personas? Que estamos como buscando posibilidades. Ha cocinado, ha hecho deporte, ha visto películas. Cuente. Cuente qué ha hecho en su casa. Bueno, deporte no. Ni poquito. Sí, poquito cocinar, pues no. Pero yo cocino bien. Es más, cuando salió lo de la cuarentena hace un año, hace un mes que nos tuvimos que encerrar. Hace un año ya. No, hace un año, hace un año tan largo. Y entonces llegué yo y estaba montando un restaurante porque yo me voy a dedicar a eso. Monté hace un año uno en un centro comercial y estaba en el otro. Y estaba allá en el pleno montado para inaugurarlo el 27 de marzo cuando dicen el 19. No más, no pueden entrar. Y a veces me quedó todo errado. Entonces lo difícil va a ser cuando se abra que no se va a poder vender inmediatamente porque no va a haber plata. Hay que volver a armarlo. Hay que la gente tiene que volver a creer. En fin, se va a demorar, pero entonces eso me estresó bastante y no había pintado. Hasta que en estos días me dije, no, esto se va a ir de la luna, vamos a pintar otra vez. Volví y pinte y arranqué con esa caricatura de la estatua de la libertad. Es lo único que he hecho. Y he aprendido a hacer memes porque como yo no manejo mi computador, en estos días me dije, ¿cómo hacer memes? Entonces es una caricatura hecha en el computador y ya empecé a aprender memes y a mandarle a todo el mundo. Y hemos visto unos muy buenos en tus redes sociales. Le estás cogiendo el tiro en forma. Bueno, Jorge, ¿cuál ha sido la caricatura más difícil de hacer? Es decir, que no le veías un rasgo, algún elemento que vos decías, no, no, es que no sé cómo hacer. ¿Quién te ha dado mucha dificultad? Hombre, era muy fácil Luis Carlos Galán. Yo una vez estuve con él hace como antes de morir, obviamente hace como 40 años. Y me dijo, hey, haceme una caricatura. Y dije, se la voy a hacer. Y empecé y no fui capaz, nunca fui capaz de pintar Galán. Y era fácil porque era narizón, tenía el pelo fresco. Pigote. Luis Carlos Galán era fácil. Pero ese me dio mucha lidia. Y, por ejemplo, hay otros, por ejemplo, que yo pinté como difícil, que es como Julio Iglesias. ¿Eh? Digo, perdón, Luis Miguel. Y mira la que me hice Luis Miguel. Y me quedo buena con el primer rayón. ¡Qué chévere! ¿Quiere que les muestre alguno? Sí, muéstrenos más. ¿Qué tiene por ahí? Algunas que... Pavarotti se le iba a entregar en Nueva York cuando estábamos allá, porque yo tenía quien me llevara ante él y murió esa semana. O sea que no lo pude conocer. Luchano Pavarotti, muy duro. Mira esta, esta caricatura, La Roca. La Roca, Vin Diesel. Edwin Johnson. La Roca, La Roca. Edwin Johnson. Edwin Johnson, sí. Sí. Con esta, fui caricaturista el año en México, hace como 15 años. Sería Cruz, maravillosa. La cruz se la entregue y feliz, hicimos buena amistad después de eso, me llamó como dos o tres veces. ¿Sabes qué caricaturas tuyas? Uy, el rey del rock and roll, Elvis Presley. Me ha gustado mucho las que has hecho del Papa. Ah, sí, hombre. Hace un año la hice. ¡Ah, está gorda! Está gorda. Ella tiene la caricatura en su casa. Y bien, a ver qué más tiene. Me dice a Jane Balvin, lo conocí en Nueva York. Fue difícil, pero lo conocí. Ah, pero esa está muy realista. ¿Qué para una foto? En un día, a ver, mañana vamos a encontrar con Jane Balvin. Y yo no tenía caricatura y vacamos de un retrato, pues no perdí la oportunidad. Y se la llevó y quedó contento. Muy bien. Cantín, también. Uy, Mario Moreno Cantín, plan maravillosa también. Este es el de Sábado Felices. El de Sábado Felices. Álvaro Lemón, el hombre caimán. A Pacheco, ese se la pinté, se la entregué diez veces y diez veces me quedé con ella. Nos encontramos en todas partes y me dijo, guárdame la malla, me la das. Y nunca, porque de morir me la pude entregar, porque él coleccionaba caricaturas. Esta me la hizo mi hijo, que también es artista. Claro, excelente. Uy, muy buenas caricaturas, muy buenas. Excelente. Leónel Álvarez, también se la entregué a él. Leónel Álvarez, muy bien. Un iglesia. Ah, no, no, lo que tiene esa experiencia usted, Jorge. Ah, no, no, es que tiene toda la vida y toda la experiencia. Y qué talento tan diferentes que son cada una de las caricaturas. Obviamente captura la licencia. Ay, Niki Jean, dale ahí también. Una amiga de Niki Jean, que es prima del manager, me va a llevar esta semana. Y que en estos días que venga, apenas pueda viajar con el coronavirus. Entrégasela. Ricky Martín, también se la entregué. Ricky Martín, muy bien. Y Juanes. Ah, muy buena. Juanes de Martínez y las telas tiene él. Bueno, Jorge, contanos algún... Y la última copa, la que le gustó. Ah, está maravillosa, la del papa, la del papa está muy buena. Contanos, cuando participaste en Sábado Felices, ¿con qué participaste? Contanos algunas de las historias que voscaste ya. Ahí era la hermana Canuta, ahí era una monja tonta, envidiosa, pero no era vulgar ni nada, pero era una monja medio tonta, la hermana Canuta, y ya había hablado bobada así. Y ahí salí con esa monja, presenté como ocho o nueve veces, me gané como uno o dos premios, y ya después no volví a presentar. Y cuando no volví a salir, me fui para Nueva York, y ya volví a hacer caricatura y la retomé fuerte. Y a ver, ¿nos vas a compartir alguna de esas rutinas que tuviste, un fragmentico de lo que hiciste por allá en Sábado Felices? Cuando el niño Jesús, cuando el niño Jesús llegó y estaba hablando con la mamá, ¿cierto? Entonces le digo a la mamá, Jesús, me contaron que usted, que estás haciendo milagros. Y yo, ah, sí, mami, estoy haciendo milagros. Y yo, muy bonito, ahí me está metiendo en problemas. ¿Por qué, mamá? Y yo, ¿por qué? ¿Usted estuvo esta semana en el velorio y el viejito que se murió abajo? Y yo, sí, mami. Y yo, claro, ya va a chicanearle con los amigos y resucitó el muerto, ¿cierto? Y yo, ¿qué tiene de malo? Y yo, ¿qué tiene de malo? Ahí viene la familia, reclámame. ¿Qué cómo se le está metido y dice a un velorio que no lo han invitado a levantar a los muertos? ¡Ay, no! Yo, ¿cuál es el problema? Y yo, ahí vinieron. Y resulta que, como usted lo resucitó, ahí se encortaron con el ataúl. Y yo, mami, que lo devuelvan, ya fueron y no lo reciben. Porque ese ataúl, resulta que ya está usado. Ah, mami, que hagan una rifa o que lo paren así y pongan en un clóset. Y cuando lo devuelvan a morir el viejito, entonces ahí sí. ¿Sí? ¿Cómo así? Y además, ese señor está bravísimo porque usted también le resucitó a la suegra. ¡Ay, no! Y por ahí igual cositas así. No puede ser. Jorge Ocampo, maravilloso tu trabajo. Jorge, ¿cómo te seguimos en redes sociales? Bueno, yo no trabajo sino con Instagram. Tengo Ocampo Arte. Pueden seguir ahí y ojalá que les guste mi trabajo. Ve, hombre, me gustaría un día estudiar al programa tuyo y pintar a los invitados. Me siento yo a un ladito ahí y te invito a los invitados y les regalamos la caricatura. Muy chévere. Excelente, excelente. Aquí te esperaremos cuando pase la cuarentena. La copiamos ahí. Y te la estoy preparando para pintar en estos días. Ahí la copiamos en todas las próximas actividades que queremos hacer. Gracias, Jorge. Y en el caso de la red social Instagram, ¿qué es la que más mueve? Si te mandan un mensajito por interno diciéndote, hey, yo quiero una caricatura o quiero la caricatura para mi novio, para mi esposa. ¿La haces? Sí, claro. Sí, ahí me llaman y dice, ah, hacerme una caricatura. Y uno se mete en Instagram y baja las fotos de ellos, la que más nos guste y ahí le hacemos. Listo. Ay, bueno, muchas gracias por ese ratito que compartiste con nosotros. Muy talentoso, la verdad, con todo el trabajo que realizas. Y Dios les va bien. Chao, muy suerte. Muchas gracias y hasta que nos veamos aquí en vivo y en directo y nos hagan las caricaturas. ¿Listo? Si Dios lo permite, muchas gracias. Y cuídense y no salgan de casa. Esto es serio. Chau a todos y yo les pague por la invitación. Chao. Jorge Ocampo, entonces, caricaturista maravilloso, humorista, que estuvo entonces en Nada Que Ver.